En el vídeo de hoy hablo de un concepto muy utilizado en muchísimas revistas, artículos y diversos medios de comunicación, por no decir en todos. El concepto de hoy agrupa tecnologías y avances muy importantes, que establecen un antes y un después en Internet. Hoy hablo del concepto Web 3 o 3.0, que es, por así decirlo, la última versión de Internet, a fecha de este vídeo. ¿Última versión de Internet, Alberto? Pues sí, alguien ha dado al botón de actualizar y aquí está la versión 3.0, que es, en esencia, la Web 2.0, que todos conocemos, pero evolucionada. ¿Quieres saber de qué va todo esto? Pues voy a mostrarte el concepto rápidamente, en un vídeo relativamente corto. El vídeo de hoy es sencillo y rápido, como ya he dicho, ya que en mi canal encontrarás los vídeos donde ya he hablado de los conceptos y tecnologías que conforman la Web 3 y que completarán lo que explico en el vídeo de hoy. Recuerda que en todos mis vídeos intento simplificar e idealizar las definiciones y los conceptos para que estos sean bien entendidos por personas con pocos o nulos conocimientos. Si tú eres cinturón negro en estos temas, este vídeo será muy básico para ti. No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuándo saco otro nuevo. Luego ya decidirás, como digo siempre, si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho esto, comenzamos. Adiós, ¿qué es Web 3? La palabra Web 3 es como denominamos a la última evolución significativa que ha vivido y sigue viviendo Internet a fecha de este vídeo. La primera, la Web 1.0, se denominaba también Web de solo lectura, ya que pretendía mostrar y compartir información con los internautas, pero no se podía interaccionar con ella. La Web 2.0, que entiendo que es la que conocerás bien, se denomina Web de lectura y escritura, puesto que puedes interactuar con formularios, foros, redes sociales, etc. Y en la que estamos y seguimos adentrándonos, a fecha de hoy, a fecha de este vídeo, es la Web 3. Para que lo entiendas con una semejanza y sin entrar en agravios comparativos, la evolución a la Web 3 es como el proceso denominado revolución industrial, para que encuentres una semejanza. La revolución industrial, lo dicen los libros, no yo, y simplificándolo mucho, se trató de una serie de cambios muy significativos en el ámbito de la producción y la tecnología. Pues bien, el término Web 3, o 3.0, al igual que lo hizo la Web 1.0 y la Web 2.0, pretende destacar un momento en el tiempo en el que nacen y aparecen tecnologías provocando cambios disruptivos. Conceptualmente, a partir de la Web 3, se identifica esta disrupción, al igual que ocurrió con la Web 1.0 y la 2.0, pero dentro de Internet. Es decir, el término sirve para identificar una serie de cambios significativos en Internet. Abro paréntesis. Que algo sea disruptivo, para quien no entienda esta palabra, significa que se trata de algo que surge con brusquedad o manera repentina en el tiempo. Cierro paréntesis. Bueno, pues estos cambios destacados, que se están produciendo sobre la Web 2.0, son los que definen y conforman la Web 3, o 3.0. Alberto, de cara a completar la definición de Web 3.0, ¿cuáles son estas características tan destacadas que definen la Web 3? Estos cambios o características que definen y conforman la Web 3, por incidir en los más destacados, pero no siendo los únicos, se centran en los siguientes. En empoderar a los usuarios. En la descentralización, sea financiera o no. En la seguridad, en la encriptación o en la privacidad. En la igualdad, para que todos los usuarios puedan hacer uso y participar de manera equitativa en la misma, en Internet. En la blockchain. En las criptomonedas. En las plataformas del metaverso. En la inteligencia artificial, como el machine learning, etc. Aquí arriba, te explico de manera sencilla qué es el metaverso. Y en este otro vídeo, en este vídeo que te pongo aquí arriba, también podrás ver un vídeo relativo al concepto de inteligencia artificial, qué es y sus derivadas. Estas características, que he destacado, y conceptos, definen la Web 3.0. Y Alberto, ¿vas a tratar ahora de todas y cada una de ellas? Pues no. Porque entonces el vídeo duraría más de una hora. Y porque son conceptos que ya he tratado con anterioridad en mi canal. Si eres de estas personas a las que les gusta tener una especie de diccionario o enciclopedia rápida donde poder consultar conceptos, échale un ojo a mi canal. Porque la gente pone mis vídeos como si fueran un podcast. Para refrescar conocimientos, etc. No te arrepentirás. Pero lo dicho, en mi canal están todos y cada uno de los conceptos, en vídeos individuales, a los que he hecho referencia a la hora de definir las características más destacadas de la web. Pero lo que sí te he trasladado son dos conceptos de los mencionados. Porque considero que tienen gran peso en la definición de la Web 3.0. Aparte de lo que es la blockchain. El primero sería el empoderamiento. Cuando hablo de empoderamiento me refiero a que esta evolución de Internet busca que sea el usuario quien posea el poder de su operativa en ella. El usuario tiene o tendrá mayor control y mayor autonomía sobre sus datos, sobre su identidad y en su participación e interacción con la web. Y el segundo término o concepto que te subrayo es la descentralización. La Web 3.0, la nueva versión de Internet, busca a través de la descentralización que esa operativa diaria de los usuarios sea transparente e igualitaria. Es decir, evita, con tecnologías como la blockchain, por ejemplo, que el poder no esté centralizado en una única entidad. Ya que esta última toma o puede tomar decisiones unilaterales de lo que debe o no debe estar permitido, por ejemplo. Por ello, la descentralización busca eliminar el monopolio ejercido en ciertas cuestiones por grandes corporaciones tecnológicas o de otra índole. Dando así poder al usuario para construir, operar, realizar una trazabilidad auditoria y otorgándole en definitiva la propiedad. De lo que es la blockchain, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Bueno, pues con la descentralización son los usuarios, de manera más o completamente directa, quienes materializan su interacción con la web. Quienes poseen y son propietarios a partes iguales de comunidades online, compartiendo información de manera transparente, etc. Quédate con estas siglas, DAO, que viene de Decentralized Autonomous Organizations, o en español, Organizaciones Autónomas Descentralizadas. Hay muchas DAOs, las cuales tuvieron mayor impacto entre los entusiastas de criptomonedas. Pero en esencia, las DAOs son entidades digitales dedicadas a un propósito concreto, las cuales se gestionan de manera transparente y automática a través de reglas y protocolos predefinidos. Evitando así la necesidad de una autoridad centralizada. Ojo, todo lo que comento, todo lo que te estoy comentando, no lo lleves al terreno ilegal. Todo esto que comento son definiciones y descripciones de las tecnologías y servicios de la web 3. Por supuesto que habrá, como ocurre siempre, personas que hagan negocios ilegales con todo esto, etc. Pero tú, que estás viendo este vídeo, debes saber que todo lo que expongo lo hago con connotaciones legales y con ánimo de que todo se desarrolle y se haga conforme a las leyes de cada país. Y como ya te he dicho, es un vídeo corto sobre la web 3 y las características que la definen. Todas las características mencionadas las he tratado, como ya he dicho, en vídeos que encontrarás en mi canal. Repito, no tiene sentido hablar de la blockchain nuevamente, que es una de las características y piedra angular de la web 3, porque ya hice un vídeo al respecto. Y para finalizar, te recuerdo que muchas de las tecnologías y servicios planteados en la web 3, así como sus arquitecturas, tienen sus defensores y sus detractores. Así es la vida con todo. Sin duda, sea lo que sea, que se nos ponga al alcance de las manos. Haz un uso correcto y legal de todo ello y con ello. Aquí arriba y en mi canal encontrarás los vídeos dedicados a la inteligencia artificial, al metaverso, a la blockchain, a las criptomonedas, a encriptación en general, que definen la web 3. Pásate por él y echa un ojo a todos esos y a todos los que te puedan interesar también. Te aseguro que habrá más de uno que resulte de tu interés. Ahora sí, si has disfrutado y aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos tres pedazos de vídeos que YouTube, yo, hemos puesto aquí para ti. Hasta el próximo vídeo.